Muy bien, creo que el equipo jugó muy bien, con mucha autoridad, con mucho fútbol, con muchos juegos, generando mucho. Lo definimos todo lo que creamos, pero la verdad que estuvimos muy bien. Bueno, terminó 2 a 1 a favor de Lanús. Ahora está todo bien, pero muchos goles se comió Lanús, ¿eh? Sí, sí, derramó goles fundamentalmente en el primer tiempo y sobre el final del partido, pero creo que también llegaba muy degastado, había que borrar mucho, muy pocos minutos, se jugó 11 contra 11, entonces eso te genera que hay un desgaste mayor, y se notó sobre el final, pero me voy muy contento de haber jugado un clásico, de haberlo ganado, y de esta manera, ¿no? Que no fue que ganamos de suerte, ni metidos atrás, ni con una pilota quieta. ¿Qué nos podés decir del árbitro? En línea general, porque hubo jugadas puntuales que la verdad terminaron los 2 con 9, es penal para Lanús, ¿cómo lo viste, Alustó? No sé la expulsión de Junior, después me parece que, o de no ir, tampoco, no sé qué pasó, lo gané cuando lo vi, después, me parece que estuve. Bueno, lo tenés dijo Aquilmes, y lo tenés dijo Banfield. No, 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 hoy estamos disfrutando del triunfo, y disfrutemos eso, que un día también te va a tocar perder, y tengo un gran respeto por los rivales, por los clásicos, por Juan Meida, por el Banfield, en este caso, y quizá, la ironía la dejó para el hincha. Tirar una. No, nosotros, nosotros vinimos a hacer nuestro trabajo, a ganar el partido, que defendemos la camiseta de Lanús, y le queríamos regalar un triunfo así a la gente, y nada más. ¿Dicemos la clave? Muy intenso, porque es un clásico, nos pasó el año pasado, que también hicimos un gol, podíamos haberlo definido, no lo hicimos, y es un gol de diferencia, nada más. ¿Cómo puede que este equipo, en estos momentos, sale? Porque el año pasado, en estos partidos, salió otro equipo. Sí, sí, la verdad que, muy bien, el equipo muy bien, con una autoridad, una determinación. ¿Estaba para 3 a 0? Y si el laucha no se iba, sí, pero cuando volvemos a estar 9 contra 9, se emparejó todo de vuelta. Guillermo, la clave del primer tiempo, fundamentalmente, fue justamente saber explotar la velocidad de Acosta, para sacar ventaja sobre la defensa de Álvaro. Acosta, Melano y la de Juvia, haber puesto los 3 adelante, nos llevó a jugar palo a palo, muchos duelos, el que ganaba los duelos iba a ganar el partido, y creo que los 3 adelante, cuando estuvimos en cancha, marcaron muchas diferencias. Guillermo, para muchos venían de punto, casi, hasta cancha, por el presente de Van Fili, por cómo ya va el anuncio, es una reivindicación en cuanto a confianza. En cuanto a confianza, sí, para nosotros, no, porque el otro día nos tocó perder con argentinos, pero habíamos sido superiores, y quizá habíamos ganado territorialmente, en juego, no habíamos sido muy superiores, pero nos encontramos una derrota injusta el otro día. Pero bueno, a veces el hincha, o el periodismo, o la gente en general, también se deja llevar por resultados, hay poco análisis, y es entendible también, porque no hay por qué hacer el mismo análisis que uno hace. Tuvo fril, el gol clave, por lesión, y para vos como técnico debe ser una satisfacción el partido que fue Aguirre, ¿no? Además del gol. No, impresionante, el gol, la autoridad que partió el penal, con la que jugó, todo, la verdad, cuando entró Alejandro Silva también, la verdad que muy contento, porque hay un buen plantel, que le faltan partidos, le faltan minutos en campo, hubo un recambio del año pasado, hoy, de junio a este momento, en ocho meses, siete jugadores que hay en titulación no están, no vienes de luz. Y en ese recambio hay idas y vueltas, hay subís, bajás, y se va a ir encontrando el equilibrio de ambos. A lo cual convoca, tenés la baja de a contra de Benítez, y a Araujo, ¿qué ha tenido? Y ahí está, no sé si llegará o no, pero vamos a ver, trataremos de ver si llega, si no está Alejandro, que lo ha hecho muy bien hoy, con el contrario, y veremos la semana. ¿Qué fue, el desgarro? No sé, sé que se le habían puesto duro, se agarró un estudio mañana. No sé si lo notaste, hubo dos hechos, en el principio, por ahí, hubo un avión, apoyando a la gente de la anus, no sé si lo escuchaste. No, no lo vi. Que salió a la gente de la anus, y cuando salió la anus, tiraba un petardo, no sé si también lo notaste. No, no lo vi. Bueno, ¿bajaron? Sí, bajaron. Del cuello. No, nunca, no, la verdad, una confianza plena en estos jugadores, en la forma que íbamos a jugar, y en la capacidad de ellos, porque uno puede trabajar en la semana, lo táctico, lo físico, lo futbolístico, pero el triunfo de los jugadores.